¡Ay! ¡Qué ganas tengo que pase! ¡Abuela, abuela! ¡Vamos a preparar el agua que me quita! ¡Ahora voy, corazón! ¡Ahora! A veces, el dolor parece más grande que la vida. A veces quieres, lo intentas, pero no puedes. A veces el hueco de una silla vacía parece imposible de llenar. Es demasiado grande. Pero nuestro corazón está lleno de luciérnagas. Pero a veces el amor está lleno de vida. Y a veces celebrar la vida es la mejor manera de honrar a los que ya no la tienen. Y a veces la vida es la mejor manera de honrar a los que ya no la tienen. Los que faltan son los que nos enseñaron a celebrar la vida. ¡Soy el Capitán Fluminense! ¡Venga a salvar la Navidad! En Navidad, todos se sientan a la mesa. Los que se ven y los que no se ven, pero están. Y nos cuidan de otro modo. Prometo celebrar la Navidad. ¡Soy el Capitán Fluminense! ¡Venga a salvar! ¡Antonio! ¡Soy el Capitán Fluminense! ¡Venga a salvar la Navidad! ¡Venga a un Seungernón! ¡Venga a salvar! ¡Venga a salvar! Gracias por ver el video